Este era el momento en el que el director general del Grupo 8, al que pertenecen 8 Chiclana Televisión y el periódico de Chiclana, José Antonio Medina, comunicaba a una clienta del establecimiento Siete Colores que había resultado ser la ganadora de un crucero por el Caribe que ha regalado esta casa con la colaboración de la asociación Vive Chiclana. Se trata de una clienta de Conil, que ha acudido a la ciudad a realizar sus compras. Daros las gracias por haber contado con Vive Chiclana y con sus socios para dar una mayor cobertura a vuestra campaña y entre los dos yo creo que se ha hecho una muy buena labor de dinamización comercial en estas Navidades. Dar también la enhorabuena a la compañera que ha entregado el premio y, como no, dar la enhorabuena a la ganadora, que realmente es la que tiene que tener esa emoción. Un éxito rotundo. Creo que es importante dar un dato, yo creo que es importante si sabemos analizarlo. Es decir, la ganadora del premio es una clienta que se ha desplazado hasta nuestro municipio por la oferta comercial que tenemos, por los servicios, por las actividades que se desarrollan en Navidad, con lo cual quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo entre todos para que tener clientes de toda la comarca que al final vienen a nuestra ciudad a comprar y hacer negocio también. La dueña del establecimiento Siete Colores, ubicado en la calle Padre Caro número 1, ha mostrado su felicidad por haber sido una clienta de esta tienda la ganadora del crucero por el Caribe que regalan 8 Chiclana Televisión y el periódico de Chiclana con la colaboración de Vive Chiclana. Siete Colores es la tienda de ropa infantil, juvenil, desde cero meses hasta 14 años. Y esta mañana, pues, una emoción, una emoción que saltaba de la alegría. La verdad, porque es muy gratificante para mis clientes también, de que no solo al comprar se lleven buena calidad, buenos productos, sino que también se hagan participes de todos estos eventos. La ganadora podrá disfrutar de un crucero por el Caribe para dos personas en régimen de todo incluido. El sorteo se ha realizado en la mañana del viernes 3 de enero en el despacho de Huerta Chica del ilustre notario Don José Manuel Páez, que ha sido el encargado de sacar la papeleta ganadora entre las más de 18.000 participantes.